¿Qué tal mis amigos? Les saluda Juan Peña, cantautor hondureño y ahí se encuentra Luis Prada, colaborador de la cadena Telemundo 47 para el programa Acceso Total aquí en la ciudad de Nueva York. Queremos invitarlos este 11 y 12 de diciembre a que participen a la Gran Teletón. ¿Y tú sabes cómo hacer tus donaciones? Claro que sí Juan, por supuesto. Pueden hacer sus donaciones a través de las cuentas bancarias, el botellón virtual, las cuentas QR y además las promo Teletones que ya se encuentran en todos los puntos comerciales en todo el país. Y a propósito Juan, ¿tú sabes cuál es nuestro lema? Junto a ti, todos los días. Junto a ti, todos los días. Únete a esta noble causa, Teletón Honduras. Hace como nosotros. Estamos unidos a la Teletón. Teletón Honduras.